muy bien este es el terreno de diana estamos en la zona de vistacana específicamente en radian se dan cuenta que ya tuvimos la suerte diana que ya tenemos parte de la calle esa y el terreno es este lote que está aquí esta es la esquina ok es muy importante cuando tenemos la esquina sabe que ya estas calles se van haciendo en la medida que el proyecto de construcción lo vamos avanzando ok y lo primero que vamos a ubicar en la zona es donde están los bornes ok cada terreno está definido por estaciones que están geodeferenciadas esas estaciones la va a confirmar el topógrafo de aquí de vistacana que nos especifique exactamente cuáles son los puntos que tenemos que alinear para poder cerrar el terreno al inicio de los principales cerrar terreno ok hace el movimiento de tierra de manera que la tierra vaya a la altura que queremos lograr para que la casa sea lo más eficiente posible vamos a ver por aquí otra cosa importante diana en el lote que ya van a ir haciendo la acera es ver el tema de los registros de las acometidas del tema del agua de la lata y de la electricidad que por lo que veo todavía aún la van a estar colocando pero ya aquí tenemos señales ya que tenemos las primeras señales del sistema y allí vamos a tener que el lado ya está todo hecho o sea que el sistema si está por abajo la acera como se dan cuenta todavía va aún este va a ser el nivel de content ok aquí va a estar la grama es igual en esta grama en este lo en este literal van colocar los postos de luz y también el paisajismo las plantas y ya te la será el contenido y a partir de aquí pues entonces el terreno de nosotros es probable que el lote de nosotros ya llegué de aquí lo que se ve en este punto y con rojo que está aquí desde este punto rojo diana hasta la esquina bordiano es el terreno donde vamos a desarrollar pero fíjese que el tejer no baja entonces que lo importante es saber que el tejer no baja que este movimiento de tierra voy a bajar un poco para que se vea la diferencia esta diferencia de tierra es importante fíjense como yo me agacho y el nivel de tija me data la cintura entonces hay que acotar todo esto lleva la terriz a una cota lo suficientemente alta que esté 15 centímetros el patio sobre el nivel de acera aquí en vista cana y 30 centímetros la casa sobre el nivel de acera esa será que está aquí ok a partir de ella se va a ser nivel cero y hay todo el movimiento de tierra entonces eso es lo primero que vamos a trabajar movimiento de tierra vamos a acercar el terreno vamos a ubicar las acometidas de data vamos a hacer la caseta de materiales los baños y vamos a presentar al principio para comenzar toda la estructura ok cuando punta cana ya comprueba ayuntamiento los primeros permisos entonces hacemos fundaciones y las fundaciones vamos a perforar hasta llevar nivel de acero cuando tenemos el nivel de acero entonces hay que pedir un permiso en el nivel pagar los impuestos que ellos vean chequeen el acero que está en función a estudio geotécnico que ya lo hicieron y en los planos estructurales y a partir de derramamos acero y subimos siguiente lo sé si vamos ok pero lo que quiero tener claridad cuál es el estatus de terreno que tenemos y hacia dónde vamos vamos a chequear algo allí vamos a ver como el suelo venga es importante también diana ver ustedes se fijan aquí lo acaban de tirar yo lo encontré así me se material todavía está suave y hay que ver qué fue lo que pasó aquí ha hicieron un vaciado se va a ser llevado y lo pararon hasta y lo que se ve que tiene muy poco tiempo porque fíjense que el material todavía está húmedo ok hay que ver qué fue lo que pasó aquí de este lado seguimos con la estructura y vamos a ubicar el otro gol en el que está por allí no sé si lo podemos ver por aquí entonces son las salidas van viendo aquí la salida estaban alineadas a la calle ok si yo le tiro un eje se va a dar cuenta que coinciden con las aceras que están aquí y van a terminar los registros vamos a hacer esto está por aquí adelante esa es la otra calle entonces entre este punto que está aquí el rojo entre este bolner que está aquí ok este es el bolner del otro terreno entonces entre entre que está aquí diana y te ve la yipeta negra ya el otro punto a la mitad es que tenemos terreno entre este bol de rojo y el que está allá a la mitad de montaje de no ya esto ya estos registros le pertenecen a esta parte a esa calle o sea que todavía ya hay entonces fija que tiene un poquito más de calle que conecta con la que están allá adelante o sea que está muy bien avanzado lo importante es tener acceso que los camiones puedan entrar ya lo otro es fácil entonces vamos a volar un poquito el drone ahora vamos si lo podemos un poquito de rompa que tenga una realidad clara y vamos entonces estructurar un presupuesto por etapa para ver la primera fase como podemos comenzar con lo sencillo movimiento de tierra cerramiento registros de agua registro eléctrico caseta de materiales baño y permisos ah 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 ¡Gracias!